Música Le llaman el mamalón, es un caballo ligero No ocupa presentación, su historia habla con hechos Ya le ganó a los mejores, y entre ellos están los piedreros Héctor García y Torres, Merlín y Francis de Ibarra Los dueños de este caballo, que es orgullo de su cuadra Se convirtió en el mejor, su historia voy a relatarla Ganó su primer carrera, en una tercia muy fina En el TAS de las tres R's, empezó su travesía Vencía cuadras, Zacatecas, lados reales de Texas venía Llegó el campeón de campeones, siempre se encienda a las Tejas Calificó a la final, todos vieron con sorpresa Que el mamalón fue campeón, y se llevó la carrera Y un saludo para el amigo Fran García Donde quiera que se encuentre, de parte de toda la cuadra la paz Y no se agüite viejón, hay tres Le echaron al pistolero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!